¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a tener como invitado a José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, nuevo presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea. Bienvenido, José. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Olemir, por la invitación y a la visión por la oportunidad. Así es. Bueno, me gustaría comenzar analizando, José, las últimas alocuciones del presidente, sobre todo sus anuncios en materia económica, las casas de cambio en la frontera, el aumento del salario que también se dio, en fin. Y bueno, lo que han sido, por ejemplo, los anuncios sobre el nuevo cono monetario, el caso de los billetes de 100 bolívares que también se anunció su suspensión o su salida de circulación a finales del año pasado y todavía estamos con ese billete rodando, circulando. Bueno, fíjese que el presidente Nicolás Maduro concurrió el día domingo ante el TSJ para presentar la memoria y cuentas, cuando eso corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, no fue a la Asamblea Nacional. Y hizo un relato de unas cuatro horas y media, donde omitió cifras y hechos fundamentales. El presidente debe rendir un balance de lo que fue el país, el desempeño del país a lo largo del año que se está analizando. Yo sí quisiera, digamos, tomar algunos datos no publicados en la memoria del presidente y no mencionados, que para mí son muy importantes. En primer lugar, la economía venezolana registró una caída de 12% en ese año 2016, aunque la cifra no la haya publicado todavía el Banco Central, lo cual denota una caída sustancial en el nivel de empleo y de actividad económica del país. La inflación ha excedido al 500%. Estamos hablando de un país que prácticamente está en hiperinflación, una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y pensionados. Adicionalmente a ello, el Banco Central perdió casi 5.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y hoy está literalmente en la lona, en el suelo de las reservas del Banco Central, no tienen para hacer unos pagos a proveedores que hace el gobierno o para cancelar obligaciones inmediatas. Y hay un indicador que para mí resume, es el indicador madre de los indicadores, que resume estas tres cosas que estoy hablando, que es la pobreza. La pobreza tradicionalmente en Venezuela la ha estimado el INE, Instituto Nacional de Estadística. Hace dos años optaron por no publicar malas cifras, pero hay una encuesta más en COVID, encuesta de condiciones de vida, que primero la hacía la Universidad Central, la Católica y la Simón Bolívar, y ahora la está dirigiendo el profesor Luis Pedro España, con métodos estadísticos adecuados. Y esa encuesta revela que para el año 2016, la pobreza general de ingresos se situó en casi 70%. 70% es el nivel récord de pobreza en Venezuela. ¿Ni siquiera en los años 80 llegamos a tener esa cifra aquí en Venezuela? No, el nivel más alto de pobreza que había en Venezuela, medido por el INE, si quieres puedes abrir la página, Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, era en el año 1998, último año del presidente Caldera, cuando alcanzó al 49%. Es decir, de cada 100 hogares venezolanos, la mitad, 49, 50, estaba en pobreza. Hoy es 70%. Ahora, ¿cómo se nieve la pobreza para ilustrar a la gente que nos está viendo ahorita? Se traza una línea de pobreza que consiste en la estimación de cuánto debe consumir una familia, promedio de 4 o 5 integrantes, en cuanto a alimentos, medicinas y pagos de servicio. Trazar esa línea, si la persona está por encima de la línea de pobreza, o gana ese nivel, se considera no pobre. No es que es rico, no pobre. Los que estén por debajo se consideran pobres. Bueno, para el 2016, 70 de cada 100 hogares venezolanos estaban con un nivel de ingresos por debajo de esa línea, con lo cual entraron a la pobreza, que obviamente esto es una gran preocupación nacional. Yo creo que hay un punto que ha levantado Enrique Capriles Radofsky sobre este tema. Dice que el año 2017 es el año donde los venezolanos pensemos en el tema de la pobreza, el tema de los que no pueden comer, el tema de los que se levantan y no saben qué van a ingerir de alimentos en ese momento. Eso pareciera no estar en la agenda política. No, no. El partido político del gobierno está indicado a otra cosa. Yo estuve el sábado... ¿Y la oposición? Nosotros estamos... Bueno, aquí estoy hablando de este tema. Yo estuve el sábado en Santa Rosalía, en la parroquia de Santa Rosalía, en el barrio El León. Y estaba hablando con la gente allí, la de mí, y me encontré a una señora que tiene un hogar de cuidado diario y no le tomé fotos porque estaban los niños allí. Me mostró un tetero. Me dice, esto que está tomando el niño es agua de arroz. Él debería estar tomando leche, pero está tomando agua de arroz. Y está tomando agua de arroz porque no tengo la leche suficiente para darle los alimentos. Y se lo advierto a las madres. Los niños que estoy cuidando ahorita, eso es lo que le estoy dando, y no le estoy dando ni carne, ni pollo, ni menos pescado, porque no hay, o no se consigue, o está muy caro. Esa es la realidad de este país. Por eso es que ese debate sobre la pobreza es fundamental para el país ahorita. Ahora, cuando se habla de medidas económicas para resolver la crisis, muchos hablan de liberación de precios, eliminación del control de cambio, y eso, una medida de esa naturaleza, también pudiera contribuir a aumentar los niveles de pobreza, al menos por un tiempo, no sé por cuánto. Sí. Bueno, estos niveles... O se pueden hacer esos ajustes sin que aumente la pobreza. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, perfectamente. Yo creo que la economía venezolana necesita un programa económico, no una medida aislada. Un programa económico que tenga un conjunto de ingredientes, ese programa económico, de componentes. Primero, los componentes. Un estímulo en la producción nacional. Con este esquema de política económica, no va a estimular la producción nacional, porque todo depende de lo que diga el gobierno. Segundo, una política económica, medidas monetarias para bajar la inflación. Esa inflación se baja fundamentalmente limitando la creación de dinero de la nada que hace el Banco Central de Venezuela para financiar el gobierno. Tercero, hay que unificar los tipos de cambio, y podemos hablar ahora de las casas de cambio que se van a instalar en la frontera. Tenemos ahora cuatro tipos de cambio. El tipo de cambio de 10, que llaman DICOM, perdón, DIPRO, divisas preferenciales o protegidas. El DICOM, que está en 680. Ahora uno nuevo que se llama dólar fronterizo, que está en 750, que tampoco lo agarran. Y el dólar negro, que está en 3.000 y alto. Con esa dispersión de tipos de cambio, tú nunca vas a funcionar. ¿Por qué? Porque el negocio en Venezuela ahorita es, Vladimir, tomar los dólares que da el gobierno, a los grupos relacionados con él, a 10, a 650 o a 740 ahora, y darse la vuelta rápidamente para venderlo en el mercado paralelo. Mientras tú tengas esa distorsión, no hay régimen cambiario que aguante esta, digamos... ¿Cuál es el régimen cambiario que tú propones? Yo, muy sencillo. Eliminar el control de cambio. Poner la moneda a flotar bajo la administración del Banco Central, y que PDVSA, los exportadores, los que mandan dólares a Venezuela, las revesas, todo el entranje de capitales entre en ese mercado, se crea una oferta, y obviamente todos los venezolanos tendrían libertad para comprar dólares, para comprar euros, para comprar peso colombiano o cualquier otra moneda. Vladimir, esa es la solución. Si tú sigues con el control de cambio, vas a seguir retirando el error. Y si se toma esa medida, ¿crees que ese precio de 3.700, 3.000 y pico... Baja inmediatamente. ¿A un nivel...? Un nivel razonable, para mí estaría ahorita, en este momento que estamos hablando ahorita, yo la última vez te dije que estaba cerca de 800, 850, ahora... Hoy lo ponen 1.500. 1.200, 1.300, pero tú tienes que crear otras políticas, porque si lo haces solo, la tasa de cambio te va a ir presionando hacia el alza, pero tiene que ser el O&M. Porque el peor sistema es este, donde un grupito, con toda la asignación de los dólares, a quien ellos les da la gana. Y el salto de los venezolanos tiene ese calamidad, ese calvario de no conseguir los dólares. Hay que democratizar el acceso a las divisas a todos los venezolanos. Y ya vas a ver, Raimil, que es que no va a faltar dólares, va a sobrar dólares. Porque muchos venezolanos que tienen su plata afuera, la pueden ingresar al país. Las remesas a familiares, que hay muchas remesas que están entrando ahorita, entran por la tasa de cambio negra, porque no quieren retratarse en la tasa de cambio oficial. Entonces, liberar el mercado cambiario y que los venezolanos tengamos libre acceso a las divisas. El control de cambio no es solución a nada. Revisa la experiencia de América Latina. No hay país que tenga control de cambio. Uno solo. Venezuela y no funciona. Tenemos que hacer la pausa. Nuestra etiqueta es guerra a la una. Y tenemos un tuit para ti. De Gianni Sánchez. ¿Qué mecanismo legal se podría aplicar para obtener cifras oficiales del Banco Central de Venezuela en cuanto al índice de inflación? Lo vamos a responder al regreso. Ya venimos con el diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Qué mecanismo legal se podría aplicar para obtener cifras oficiales del Banco Central de Venezuela en cuanto al índice de inflación? Sí, el presidente del Banco Central, Nelson Merente, optó por desaparecer las cifras, por privatizarlas y por confiscarlas. Y desde la Asamblea Nacional pronto vamos a hacer un exhorto al gobierno y nos vamos a presentar ahí en el Banco Central solicitando la cifra. Ahora entiendo por lo que me dijo en estos días el doctor José Miguel Ocasio, que el gobierno venezolano sí presenta esas cifras al FMI porque está obligado a hacerlo. Sí. ¿Y ustedes no pueden tener acceso a esas cifras del FMI? ¿El que entrega Venezuela al FMI? No, el gobierno se le entrega al FMI tanto el INE como el Banco Central, pero no se le entrega a los venezolanos. Y el fondo es muy celoso con las cifras. Hasta que no la publique el Banco Central ellos no la dan a conocer. Entonces estamos en una situación de oscuridad estadística causada por el señor Nelson Merente, que es el que maneja el Banco Central como él quiera. Es una ironía, el FMI sabe cosas que nosotros no sabemos. Sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Bueno, ¿qué cosas sabe el FMI que no sabemos nosotros, por ejemplo? Bueno, hay un tema fiscal allí, un déficit fiscal que se calcula en 16 puntos del PIB, o sea, de cada 100 que se gasta en Venezuela, 16 son deficitarios. Ellos le dan todas las cifras de pobreza, todas las cifras de actividad económica. Con el FMI ellos van arrodilladitos a entregarle la cifra. Pero a los venezolanos, ni a la Asamblea, ni a las universidades, a nadie. Además, esto es constitucional, el derecho a la información. Y sin embargo, bueno, Nelson Merente optó por, bueno, cógete la cifra para él. Ojalá que no se coja los billetes. Tenemos un video del presidente donde hace referencia a los efectos de la crisis inducida por los sectores apátridas. Vamos a escuchar qué dice el presidente Nicolás Maduro para que tú lo comentes. Los efectos de la crisis inducida por los mismos sectores apátridas de siempre han sido brutales. Sus manifestaciones en la dinámica social son evidentes, así como también sus consecuencias dramáticas. Pasemos revista en rápida enumeración a esta verdadera suma de horrores. La distorsión del valor de nuestra moneda atacada desde Cúcuta y Miami. El cerco financiero internacional, las deformaciones especulativas en la formación de los precios, el acaparamiento, el desabastecimiento provocado, el contrabando y la aparición de reales mafias de la economía criminal en la distribución de bienes y servicios han sido algunos de sus terribles signos. Bueno, ¿qué dice? Sí, aquí hay una crisis, evidentemente hay una crisis inducida por un modelo económico que fracasó. Esa es la explicación del tema. La crisis es real, está palpable, 70% de pobreza, inducida por un modelo económico fracasado. Ahora, el presidente hizo mención allí al tema monetario, al tema de la conspiración contra el boli. Perfecto. Aquí está un billete de 500. Yo le voy a pedir, por favor, al camarógrafo que acerque este billete. Y si puede iluminar, hacerle un zoom al billete de 500, iba a ver la fecha de emisión de billetes, 16 de agosto. Del año 2016. Del año 2016. 16 de agosto se mandó a imprimir este billete y otros billetes. Ahora me pregunto yo, si usted imprimió este billete, lo mandó a imprimir en el exterior, con fecha del 16 de agosto, ¿por qué no lo distribuyeron oportunamente? ¿Por qué le provocaron al país esta crisis que en el año 2016, a finales de 2016, en diciembre, generó un conjunto de malestar, un conjunto de dificultades a los venezolanos, ¿verdad? Que llevó a que mucha gente perdiera su negocio, hay gente que está presa. O sea, aquí está la fecha, aquí está la fecha, 16 de agosto. Entonces, ¿qué denota esto? Una improvisación manifiesta. De hecho, el Presidente de la República... ¿Polo? ¿Así? ¿Para que se pueda ver? Aquí lo puede ver. Ajá. 16 de agosto. Entonces, el Presidente dio la orden... 72 horas, recuérdense los billetes. Pasaron 72 horas, no se prorrogó, se dio una nueva prórroga hasta diciembre, se dio una nueva prórroga hasta enero, se extendió hasta el 20 de enero y ahora hasta el 20 de febrero. ¿Qué denota esto? Denota una gran improvisación en los asuntos monetarios. Y la otra gran medida que anuncia el Presidente tiene que ver con el manejo dólar-bolívar. Él dice que hay un ataque contra la moneda. Pero, mire, aquí no hay ataque contra la moneda. Aquí lo que ocurre es que hay un control de cambio que te crea una distorsión cambiaria. Y la solución que encontró el gobierno fue peor que la enfermedad. ¿Cuál es la solución? Instalar en el Estado Táchira, en el Estado Zulia, unas casas de cambio, ocho casas de cambio, de un solo propietario. Un solo propietario. Sin embargo, fíjate que la oposición firmó el documento conjunto con el gobierno derivado de la mesa de diálogo y ahí reconocían que había boicot económico. Bueno, yo creo que eso es una gran equivocación que fue explicada oportunamente por Carlos Oscarín, ¿verdad? Sobre ese error que hubo allí, ¿no? Con ese tema llamado boicot económico. Pero, ¿cuál es la solución que el gobierno le dio? Es que usted va a Cúcuta, usted va ahora a la frontera y debe comprar billetes pesos en una casa de cambio. Esto es un problema serio que hoy estamos sufriendo los venezolanos. ¿Cómo operarían esas casas de cambio? Primero, usted va al Estado Táchira y al Estado Zulia y ahora al Estado, ¿cómo llaman? En la frontera con Brasil, en Bolívar, y van a tener unas casas de cambio. Para usted comprar pesos, ¿qué requiere usted? Bueno, que haya pesos allí, porque usted tiene los bolívares. Ahora, ¿de dónde saca las casas de cambio los pesos? Tiene que venir colombianos a cambiar su moneda acá o que el Banco Central le compre los pesos al Colombia. Esa es la única manera. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando, Lemir? El Banco Central está comprando dos pesos a los colombianos usando la tasa del Dicón que está en 680 bolívares por dólar. Compra los pesos usando los dólares y se los entrega a estas casas de cambio, que los venden a 740. Si se están ganando 50 bolívares por cada peso que están vendiendo o por cada hora que están vendiendo. Yo creo que esto hay que eliminarlo, porque hay gente que le vendió al gobierno la idea de que había que instalar unas casas de cambio para lucrarse con la crisis, intentando erróneamente derrotar al dólar, este paralelo llamado dólar today. No, señor. ¿Tiene alguna ventaja para los venezolanos en esas casas de cambio? Ninguna. Tiene una ventaja para los operadores de las casas de cambio y para los dueños de las casas de cambio. ¿Y quiénes son esos operadores y dueños de las casas de cambio? Bueno, ahí allí, el que está movilizando esto es una casa de cambio y tal cambio, que es la única que sobrevivió en Venezuela, producto de las razas que hubo en el año 2010, donde acabaron con las casas de cambio, acabaron con las casas de bolsa, esa sobrevivió y ahora es la que está monopolizando las transacciones allí. Yo creo que eso tiene que democratizarse y no es que yo tenga nada contra el cambio, absolutamente nada, ni contra el cambio, ni contra su dueño, ni contra, menos con sus trabajadores, pero es que no puede ser un monopolio, eso tiene que ser una liberalización del mercado cambiario, donde esté una casa de cambio y muchas casas de cambio donde yo pueda transar libremente mis dólares, porque ¿qué es lo que están haciendo ahora? Quieren comprar el peso colombiano, es decir, cuatro pesos por un bolívar, nadie va a traer sus pesos para cambiarlos, cuatro por un bolívar, eso estaba uno a uno, un peso, un bolívar, de ahí sale una tasa de cambio de 7.30, a la cual ellos venden a sus afiliados, a sus relacionados, pero se los compraron en el Banco Central a 690. Yo creo que eso tiene que corregirse y liberalizar el mercado cambiario para que tú, yo, el camarógrafo y todo el mundo pueda comprar dólares. ¿Quiénes pueden comprar dólares allá? ¿Cómo es el procedimiento? Tienes que inscribirte en una página web, te dan una cita, tiene que ser del Táchira o del Zulia, y luego presentar un recibo de electricidad o un recibo de gas que tu recibe. O sea, que un caraqueño no puede ir a comprar allá. Entonces, ¿qué discriminación es esa? Eso no es solución al problema, chicos, no es solución al problema, entre otras cosas, no es solución, porque el 80% de las transacciones en divisas no la hacen las personas naturales, la hacen las empresas que compran dólares para las importaciones. Entonces, están atacando un problema, creando otro problema. Y esa historia se repitió antes. Primero fue Vladimir, CICAD 1, ¿te acuerdas de CICAD 1, no? Para vender dólares. Luego CICAD 2. Antes el SIGME, Sistema de Transacciones de Moneda Extranjera. Y luego del SIGME vino el SIMADI, Sistema Marginal de Divisas. Todos han fracasado. Y ahora el DICOM. Todos han fracasado, señores. Aquí no inventen mucho. Es liberalización del mercado cambiario, libertad cambiaria, que venga la oferta de dólares y el venezolano pueda tener libertad para comprar y vender divisas. Tenemos un tuit para ti por aquí. Vamos a verlo. Jesús Gómez. Diputado, si se elimina el control de cambio, ¿qué mecanismo propone para evitar que se lleven las divisas? Eso lo vamos a responder al final, pero este billete de 500 que tú me pusiste aquí, te lo devuelvo. ¿Cómo no? ¿Se puede? Mira, esto sigue el comercio justo, ¿ves? Cinco billetes por un billete. Así es. Vamos a hacer la pausa. Y Vladimir a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una con el diputado José Guerra. Nuestra etiqueta Guerra a la una. Y no tiene que ver con ningún llamado a la guerra, nada de eso. Es el apellido del señor. No tienen la culpa de nada. No tienen la culpa de que Facundo Guerra haya generado Juan Guerra y Juan Guerra José Guerra para tener el apellido Guerra. Aquí dejaron un tuit. Vamos a verlo. Diputado, si se elimina el control de cambio, ¿qué mecanismo propone para evitar que se lleven las divisas? Esa es una buena pregunta, Jesús Gómez. Muy buena pregunta. Bueno, por eso yo dije que conjuntamente con el levantamiento del control de cambio, tienen que haber otras medidas que generen confianza. Porque la moneda es confianza. Tener una divisa es confianza. Yo me le digo esta pregunta. ¿Por qué en Colombia no hay la preocupación de que se lleven los dólares de Colombia? ¿Por qué en Chile no hay preocupación de que se lleven los dólares en Chile? ¿Por qué en Costa Rica no hay preocupación de que se lleven los dólares, ni en Perú, sino aquí? Bueno, porque aquí no hay confianza. Y si tú generas confianza y dices, señores, mira, aquí hay un marco de respeto a la ley, el gobierno va a respetar la Asamblea Nacional, va a ser las elecciones cuando corresponda, va a adoptar un conjunto de políticas que propendan a la inversión privada y pública, no va a haber expropiaciones, la gente dice, bueno, vale la pena tener mi dinero en Venezuela. Pero tú estás amenazando todos los días que vas a expropiar la burguesía patria. Es ese discurso fastidioso de la burguesía patria y después te sientas con la burguesía a decirle que te distribuyen los alimentos. Quedando esas condiciones, la gente no se va a llevar los reales. Una pregunta. ¿Hay una burguesía patria y una no patria? Bueno, la burguesía es la clase productora. Esa es la que produce, es la que genera la riqueza, lo que generan los bienes. Yo no sé si hay patria o no patria. Yo lo que sé es que si tú creas los estímulos para que la gente produzca, la gente va a producir. Si tú creas las condiciones para que la gente invierta, la gente va a invertir. Si tú creas las condiciones para que la gente genere puestos de trabajo, va a generar puestos de trabajo. Y yo creo que es una discusión intrascendente, porque es un discurso ya manido, obsoleto, fastidioso, que la gente apaga el radio cuando lo ve. Porque es lo mismo siempre y eso no contribuye a nada. Lo que contribuye es generar un conjunto de acciones de política económica para que el venezolano sienta confianza y quiera invertir en su país. Hay otro sonido, otro video del presidente Maduro durante su presentación de la Memoria y Cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a verlo, para que lo comente José. El gobierno bolivariano se mantuvo firme en la protección y la defensa del salario, que no ha dejado de ajustarse al desequilibrio económico. Fueron en el año 2016 cuatro los aumentos de salario y del nuevo Cestatique Socialista, lo cual significó, trabajadores de mi patria, un incremento acumulado del 454%. Quienes critican los aumentos de salario en tiempos de guerra económica, de inflación criminal inducida, sostienen que esta medida trae más inflación. Pero hay que estar claro, aumentemos o no aumentemos los salarios y los estatiques, los precios suben a consecuencia de la especulación capitalista en el modelo de guerra criminal. ¿Qué dice José Guerra de su afirmación del presidente Nicolás Maduro? Bueno, toda la gente que me está escuchando ahorita es alfabeta. O sea, la gente que nos está viendo acá tiene un nivel de educación. Uno es universitario, otro es educación bachillerato y otro es educación primaria. Y otros son autodidacta. Es verdad, vamos a sacar esta cuenta. El presidente Maduro dijo que el aumento fue... Vamos a hacerlo acá. Aumento. Vamos a poner aquí, compañero. 600, ¿cuánto fue? 454, 554% de aumento. Esto es lo que dijo el presidente Maduro. Aquí está. El aumento que dijo Maduro. ¿Verdad? La inflación fue... Fue... 500... 600%. Es decir... Déjalo más tiempo. Vamos a ver aquí. Entonces, el presidente Maduro dijo que los salarios aumentaron 554%. Y la inflación fue 600%. ¿Le aumentaste tú al salario de los trabajadores? No. Le redujiste al salario de los trabajadores. Porque si tú lo aumentaste 554% y los precios subieron 600%, usted no dio aumento salarial. Usted dio aumento de los billetes que el trabajador recibió. Pero le quitó poder de compra al trabajador. Esa es la realidad. Tú puedes aumentar y darle billete a la gente. Billetes. ¿Y qué compro con los billetes? ¿Qué compro con los billetes? Esa es la cuenta sencilla. Por eso te comencé diciendo que la gente que nos está escuchando y nos está viendo ahorita sabe que es alfabeta. Es decir, sabe saque esta operación aritmética. Ajá, pero yo te pregunto. Si tú fueras el ministro de finanzas, si tú fueras el exdiputado Lobo y ahora ministro de finanzas, ¿verdad? ¿Tú no aprobarías un aumento de salario? La emiria, si aquí yo le he dicho que yo estoy de acuerdo con los aumentos salariales. Que aunque esté de acuerdo, si yo soy trabajador también, yo ahorita soy jubilado del Banco Central de Venezuela, donde trabajé 22 años, ocupé todos los cargos técnicos allí, hasta gerente de estudios económicos. Soy diputado y soy profesor universitario. Yo gano un salario allí. Ahorita no estoy cobrando por el tema de la universidad. Pero ¿cómo es que...? Yo estoy de acuerdo con el aumento salarial. Pero para que el aumento salarial sea efectivo, tiene que estar acompañado de una política antiinflacionaria. Porque si no, el aumento se vuelve saliado. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Un círculo vicioso, aumento de salario, aumento de precio, vuelve a aumentar salario, vuelve a aumentar el precio. Y cuando llega el final de año, el trabajador se encuentra que no tiene una capacidad adquisitiva que tú le quisiste reponer con el aumento salarial. Esa es la verdad. Por eso es que siempre he dicho, y en este programa lo he afirmado varias veces, que la única manera de que los aumentos salariales decretados por el gobierno se traduzcan en poder adquisitivo, que es lo que le importa al trabajador, es que esos aumentos vayan acompañados de una política para frenar la inflación. Y esa política para frenar la inflación tiene que ver con algo muy sencillo. Es ir al Banco Central a pagar las máquinas de imprimir dinero inorgánico. ¿Se sigue haciendo? Bueno, todos los días el Banco Central está dinamitando la estabilidad monetaria. El enemigo de la estabilidad monetaria es la autoridad del Banco Central que crean dinero de la nada. Porque tú puedes crear un dinero con respaldo y un dinero sin respaldo. El dinero con respaldo es aquel que tiene como base el oro, los metales y las divisas. Pero si tú empiezas a crear dinero para financiar el déficit fiscal, bueno, esa es creación de dinero llamada inorgánica, sin respaldo, sale a la calle ese dinero, no tiene una base de sustentación y los precios empiezan a subir. Y la especulación de la cual habla el presidente Maduro, ¿no existe especulación? Sí, claro que puede existir especulación, yo me voy a negar, pero eso no es la causa. Ahora, ¿por qué no hay inflación en Colombia? Te voy a poner dos ciudades, Cúcuta y San Cristóbal. La inflación en San Cristóbal, el año pasado, el año pasado, 2016, en San Cristóbal fue 550%. En San Cristóbal, aproximadamente. En Cúcuta fue 3%. ¿Por qué no hay inflación en Cúcuta y si hay en San Cristóbal? Porque en Cúcuta hay un Banco Central que está en Bogotá, que cuida la estabilidad monetaria del peso colombiano. En San Cristóbal hay un Banco Central... Pero el gobierno no te puede decir porque en Venezuela hay una revolución y están atacándola. Y en Colombia no hay una revolución. Pero, ¿qué casualidad que el único país que tiene inflación es Venezuela? No hay inflación. Vladimir, la inflación dejó de ser un problema para el mundo. Solamente un país, principalmente, tiene inflación, que es Venezuela. No existe. ¿Tú sabes cuál es el problema del mundo ahorita? El desempleo. Ese sí es el problema del mundo. Porque la economía tiene que estar creciendo y con las nuevas tecnologías se tiende a destruir empleo. Porque la computadora sustituye al hombre en algunas cosas. Y el robot y la máquina sustituyen al hombre. Por eso es que en Europa el problema que tiene es cómo generar el puesto de trabajo. Aquí en Venezuela es que tenemos una inflación que no es un problema del mundo, sino de Venezuela y no tenemos empleos de calidad. Y esa es la combinación perfecta para crear esto que se llama el índice de miseria, que Venezuela tiene el nivel más alto, que es la combinación entre alta inflación y caída de la actividad económica. Vamos a la pausa, pero antes veamos el tuit que va a responder José Guerra después de que regresemos. Tenemos que estar claros que están enfrentados dos modelos totalmente distintos. Uno socialista y otro capitalista. ¿Qué hacer? Este es Ramón Ramos, el líder. Vamos a hacer la pausa. Nuestra etiqueta, guerra a la una. Bueno, teníamos un tuit pendiente para el diputado José Guerra. Lo tenemos aquí nuevamente. Tenemos que estar claros que están enfrentados dos modelos totalmente distintos. Uno socialista y otro capitalista. ¿Qué hacer? Te agradezco una respuesta breve. Sí, sí. Este es un falso dilema entre socialismo y capitalismo. Eso está la historia del paleolítico inferior. El mundo está dividido ahorita entre los países modernos y los países que están atrasados. Y nosotros estamos en vía de subdesarrollo, un país que se está atrasando. Y la idea es la modernidad, un país progresista, un país de igualdad social y de oportunidades. Aquí hay un planteamiento. Jairo González, no hay inflación en el mundo. ¿Cómo es eso, diputado? Explique esa mentira porque le puedo dar números. No, no. Yo acabo de ver las cifras del organismo que lo publica. La inflación de los países desarrollados en el 2016 fue 0,9%. El país con mayor inflación en el mundo, el año pasado fue Venezuela con 600%, seguido de Argentina con 45%. Colombia cerró con 3,5%, México con 4%, Brasil con 5%, Perú con 3.2% de inflación. O sea, esas no son inflaciones propiamente. O sea, son inflaciones moderadas, muy bajas. O sea, y si el que le quiere buscar las cifras, si buscan el panorama mundial que publica el Fondo Monetario Internacional, que es la única institución en el mundo, no porque yo sea partidario del fondo, sino es que quien publica las cifras oficiales es el Fondo Monetario y lo sacó el día 17 de enero, es la perspectiva mundial y está en todos los países con su tasa de inflación. Rosedeli de Rojas, ayúdenos a denunciar 20 bachaqueadas de boletos con Biasa. O sea, ellos nunca tienen, pero los gestores sí, y en euros. Bueno, yo he oído varios casos de esa naturaleza, eso debería investigarse, porque hay que ver el daño que hace a la gente que necesita viajar y bueno, estas cosas ocurren. Carlos Betancur, qué lástima que en nuestro país con profesionales de alto nivel el gobierno los vea como enemigos. José Jesús Zulbarán, diputado Guerra, ¿por qué le dice a Maduro, presidente, si él ya no es tal por el abandono de cargos según la Asamblea Nacional? Bueno, yo soy una persona respetuosa, aquí tú nunca me vas a escuchar a mí, Vladimir, una ofensa. Es una ironía. Sí, sí, es una ironía, pero yo de verdad trato de conservar, procuro conservar la institucionalidad y aquí el presidente siempre lo trataré con respeto, aunque tenga mis críticas que hacerle. Aquí dice Inder Romero Mérida, el diputado miente, al inicio del programa dijo que la inflación era 500 y ahora 600. Sí, bueno, el problema es tal que miente el Banco Central que no publica las cifras, son cifras estimadas las que estamos manejando nosotros. Daniel Ojea, clase magistral, diputado José Guerra, pide que repitan el programa. Néstor Alfonso, ¿por qué en otros países socialistas, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, no hay control de cambio ni inflación? Ya me hace una aclaratoria ahí, Vladimir. Perú no es, perdón, Ecuador no es socialista. No, es que no son países socialistas, son gobiernos. Gobierno de izquierda, progresista, pero no son, o sea, una economía socialista es la de Cuba, por ejemplo, o la de Vietnam. Vietnam, no, ni siquiera Vietnam, la de Corea del Norte, pero son países de economía mixta y mercado donde hay un sector público importante y un sector privado. O sea, la gran garantía es que haya sector privado que funciona y eso ocurre en Bolivia. Fíjate que Evo Morales ha sido cuidadoso con eso, lo mismo que Rafael Correa. Evangelista Chacón, somos el único país del mundo que no hace aumento de salario. Aumento significa remarcaje de precios, inflación, desempleo, ese es un drama. Sí, por lo que te dije, porque si tú no acompañas el aumento de salarial nominal con una política antiinflacionaria, el resultado obviamente va a ser que los precios van a subir. No, si dice por aquí, dile a Guerra que la inflación está al 2000% y que cada familia venezolana necesita por lo menos 20.000 bolívares diarios para comer. No, no, no está en 2000. Está en 2000 en algunos bienes, pero hay otros bienes que están regulados, el caso de los servicios, por ejemplo, la electricidad, el teléfono, el gas, la gasolina, que son precios que están regalados literalmente. Entonces, el índice es un promedio. Uno está muy alto y otro está regulado. Entonces, eso te da cerca de 600%, no 2000%. 2000 en algunos bienes, electrodomésticos, alimentos no regulados, esos sí están 2000 y hasta más. Un tema distinto a la economía que quería plantearte, porque tú fuiste militante del PRB, fuiste militante también de tendencia revolucionaria, estuviste cerca, ¿no? Claro, yo vengo y me mantengo en mis posiciones progresistas toda la vida, de ahí no me sacan nada. A lo que hoy el gobierno acaba de acordar el traslado de los restos de Fabricio Ojeda, periodista, un hombre que luchó contra la victoria de Pérez Jiménez, que también estuvo de activista político en los años 60, acordó el traslado de sus restos al Panteón Nacional. Él murió en una celda de la Digepol, ¿no? Sí. La policía atribuyó un supuesto suicidio, pero todo apunta a que fue un crimen político, de acuerdo a los documentos que se recabaron, todas las versiones que se recogieron. Pero, en todo caso, su nombre está asociado a la lucha contra la dictadura y a los movimientos de izquierda en Venezuela. Sí, Fabricio Ojeda fue el hombre que consiguió a la Junta Patriótica en el año 57, que incluía a dirigentes de Acción Democrática del Partido Comunista, de COPEI y de URD en su tiempo, los partidos importantes. Y era periodista de Curiá, la fuente de Palacio, además. Era periodista, entonces fue quien dirigió la Junta Patriótica en los últimos tiempos contra Pérez Jiménez. Bueno, ahí está la versión esta del suicidio, la versión del asesinato. El hecho es que Fabricio Ojeda murió. El gobierno ha planteado llevarlo al Panteón Nacional, pero eso es una atribución de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el error con esto? Que si tú, y está concebido el Panteón Nacional para los próceres nacionales, si tú empiezas a llevar a dirigentes políticos, como el caso de Fabricio, que merece tal vez estar en el Panteón Nacional conjuntamente con otros, y si no lo haces bien, eso va a propiciar que cuando cambie el gobierno, todos los partidos políticos traten de llevar a sus dirigentes al Panteón Nacional, porque está el precedente del gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Es que el gobierno haga la propuesta a la Asamblea, se examina el caso de Fabricio, y se decida su incorporación al Panteón. Si a mí, José Guerra, si a mí me consultan, yo, José Guerra, estaría de acuerdo que Fabricio Ojeda vaya al Panteón Nacional. Yo, José Guerra, yo soy un diputado. Pero yo lo que cuestiono es el procedimiento. Porque entonces, cuando esté gobernando cualquier partido X, él va a querer que sus dirigentes históricos también estén en el Panteón. Porque está el precedente, no hacer las cosas bien hechas. Tiene que respetarse la institucionalidad. Y la Constitución es clara, los quienes van al Panteón Nacional a descansar eternamente, tiene que ser con una aprobación de la Asamblea Nacional. En todo caso, es bueno aclarar que, Fabricio Ojeda, ni ninguno de los fallecidos de los años 60 o de los 70, vinculados a los movimientos de izquierda, son propiedad del chavismo. O sea, aquí también es bueno decirlo, ¿no? Sí, sí, así es. Pues son dirigentes... Son dirigentes de... Y uno sabe si vivieran hoy cuál sería la posición que ellos tendrían. Exactamente. Eso es muy difícil de especularlo. Pero en todo caso, creo que el reconocimiento que se le haga a ciudadanos venezolanos, pues... O sea, no era fácil la lucha contra Pérez Jiménez, y Fabricio Ojeda encabezó esa lucha. Pero yo cuestiono el procedimiento arbitrario de trasladarlo porque ellos son guapos. No, no, es que cumplir un procedimiento. Porque si no, tú que eres el presidente, entonces puede ir cualquier al Panteón Nacional. Y eso sería un grave error. Tenemos otro tuit por aquí. ¿Lo vemos? ¿No lo tenemos? Pasamos a otro. Sí lo tenemos. Recuperemos Caricuado. Panamá y Ecuador dolarizaron sus economías y lograron estabilidad. ¿Qué pasaría si se aplicara en Venezuela? Sí, porque ellos tienen la dolarización. Al regreso. Bueno, continuamos con José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional. Quedó un tuit, ¿no? Sí, pero José, tú... Aquí hay un tuitero, tú que eres de Río Caribe. Eugenio Castillo, por favor, toca con José el tema del golpe de Estado dado en la alcaldía de Río Caribe ayer. Sí, Río Caribe está ubicado en el estado de Sucre, en el lado de Carupa, ¿no? Sí, señor. En la parte norte del estado. Allí, en el año 2013, ganó la alcaldía Enrique Franceschi, un chacho que yo vi nacer prácticamente. Muy amigo yo de su abuelo, el farmacéutico Tulio Franceschi, la familia Franceschi, familia notable de Río Caribe. Él fue asesinado hace... va a cumplir tres años. Y cuando hay falta absoluta es por muerte. Bueno, desde esa fecha el Consejo Nacional Electoral no ha llamado las elecciones. Y Enriquito lo mataron. Hicieron el entierro y todo. Bueno, no han hecho las elecciones porque las van a perder. Ayer, en enero, ahora en enero, se instalaba la Cámara y hay siete concejales. Cinco son de la oposición y dos del gobierno. Bueno, ayer fue una brigada, un contingente de la Guardia Nacional, dirigida por el mayor Valenzuela, conjuntamente con la milicia y grupos armados, y tomaron por asalto a la alcaldía de Río Caribe, ubicada en la calle Rivero de Río Caribe. Tomaron por asalto y dos concejales, dos concejales de siete, nombraron a un usurpador de la alcaldía de Río Caribe. Y quieren votar ahora a los trabajadores, quieren desconocer todas las, digamos, las reivindicaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que se restituya la legalidad y que se hagan las elecciones. Y lo que pase allí en Río Caribe, y en cualquier parte, por no convocar elecciones, tiene un solo nombre. La señora Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral, que no quiere llamar a las elecciones. Tenemos el tuit pendiente que dejamos, José. Vamos a verlo. Bueno, sobre la dolarización. Sí. ¿Qué pasaría si se aplicara en Venezuela? Sí, el tema es que todo el mundo está encantado con Panamá y con Ecuador, porque son países que están dolarizados. Yo no estoy de acuerdo con la dolarización. Yo creo que los países... Por ejemplo, te pongo caso comparado. Un país que no tiene dólares, o sea, como moneda, y que tiene su propia moneda, que es Perú. Perú es la estrella de la economía latinoamericana ahorita. La que más crece y la que tiene más baja inflación. La que exporta más, proporcionalmente. Y tiene su moneda. México es un país próspero ahorita, tiene su propia moneda. Yo esa salida fácil de dolarización no me gusta mucho. Creo que hay espacio para manejar con sanidad y con responsabilidad la propia emisión monetaria sin recurrir. Porque si tú asolta el dólar, tiene que estar dispuesto a estar en mano de la Reserva Federal, que es el que va a manejar la política monetaria en Venezuela. Así es. ¿No va a haber Banco Central qué? No hay Banco Central. Bueno, ahorita no hay tampoco. Ahora va a haber menos. Jorge Manzano. Saludos. Nadie se volvió acordado del cupo para las compras electrónicas. ¿Qué propones? No, eso se murió. Se murió. Compañero, la solución no es un cupo. Es que haya libertad cambiaria para que usted compre dólares, euros, libras estalinas, yenes, yuanes, lo que usted quiera. Y los que quieran traer dólares a Venezuela, pues que lo traigan. Esa es la solución. No un cupito. Dame, digamos, de 200, 300. No. Libertad cambiaria. Punto. Aquí dice, ese es el ministro de finanzas que necesita Venezuela, Gustavo Dávila, Francisco Toledo. Entonces, cuando había una guerra económica causada por Chávez y compañía. Por aquí, otro comentario. Amigos, soy de Comunan, no le vayas a creer mucho al entrevistado de hoy. La ciudad está pasando la peor crisis. Ah, bueno, eso ya es un mensaje para otra entrevista. Pero a mí, por falta de dólares, el Saime no tiene material, pero los empleados cobran 500 por hacerlo aparecer. Dice, pero Luis Carbona, bueno, es un caso... La corrupción. Ojalá que nuestro amigo Juan Carlos Dugar te pueda venir al programa para que aclare estas cosas, ¿no? Que están denunciando. Otro comentario por aquí. Saludos a Adamo y José que siga adelante. Un ejemplo en la Comisión de Finanzas. ¿Qué va a pasar aquí en Venezuela con los presos políticos? Bueno, es una aberración. Claro, porque veo que trajiste un afiche de... Claro, yo traje un afiche de Gilber Caro. Yo quisiera que, por favor, el camarógrafo lo muestre. Este es Gilber Caro. Este es diputado por el Estado Miranda. Está... Cuando una persona no aparece, ¿cómo se llama? Incomunicado, desaparecido. Sí. Tiene una semana que no aparece Gilber. No lo dejan ver. Esto es una figura odiosa. La figura del incomunicado, del desaparecido. Sin embargo, el defensor del pueblo dijo que sí lo había... Que él lo fue ver, que lo pudo ver la defensoría. Y por eso no lo dejan ver. Los oficiales no lo han visto. No lo han visto. Ayer fue un grupo de diputados y no lo dejan entrar. ¿Por qué tú tienes que esconder un diputado? Antes, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que torturaban a la gente, porque esa era la verdad. Había tortura y entonces los escondían hasta que se pasaban los golpes y se han desaparecido o incomunicado. Vamos a repetir los mismos errores. Entonces, yo digo aquí libertad para Gilber Caro. Gilberto, hay un tema aquí que yo quisiera aprovechar estos últimos momentos que ya finalizando para decir lo siguiente. Venezuela estamos hoy a 19 de enero del año 2017. Venezuela no tiene ley de presupuesto, Bledemir, ahorita. ¿Por qué no tiene ley de presupuesto? Porque cuando... Te voy a hacer una pregunta. Que tú que eres constituyente y un hombre cultivado. ¿Cuándo una ley es ley? Bueno, cuando es aprobada por el Parlamento en primer lugar. Y cuando es ratificada, por supuesto. Y luego, falta una capa. Y cuando se aplica, por supuesto. Cuando se publica... Ah, pero cuando se publica en Gaceta, obviamente, por supuesto. Ah, en Gaceta Oficial. La ley tiene primera discusión, segunda discusión, la promulga el presidente y luego se publica en Gaceta Oficial. Bueno, ahorita no se ha publicado la ley de presupuesto. Pero es que la Asamblea, según el gobierno, está en desacatada. No, no estico. Pero está bien. Pero publiquen... O sea, el mamoteto que llevaron al TSJ, que lo publiquen, no se sabe que es una ley de presupuesto. Y yo quiero aquí decir lo siguiente. Señores inversionistas nacionales e internacionales. Cualquier colocación de deuda pública en moneda extranjera, en forma de bonos, pagaré, canje de deuda, préstamo de cualquier tipo, con organismos multilaterales o bilaterales, que no esté aprobada por la Asamblea Nacional es nula. No hagan una operación con un gobierno. Si quieren la aprobación, vayan a la Asamblea Nacional, la analizamos en la Comisión de Finanzas, le elevamos la primaria, se la aprobamos si el país lo requiere, pero cumpliendo con ese requisito. ¿Cómo se destranca este juego? Porque la Asamblea declara el abandono del cargo del presidente de la República, uno va al presidente actuando, tú mismo hiciste referencia a una actividad del presidente, y el gobierno y el TSJ declaran que la Asamblea está en desacato. ¿Cómo se destranca este juego? Respetando la voluntad del pueblo venezolano, que el día 5 de diciembre de 2015 votaron 14 millones de ciudadanos, 8 millones votaron por la unidad, 6 votaron por el PSUV y nos dio una mayoría. Respeten a la Asamblea. Entonces nosotros respetamos al gobierno. Pero si tú cualquier ley que saques, cualquier acuerdo es invalidado por el TSJ, que es un organismo electo por la Asamblea Nacional anterior, entonces el juego se destranca, es cuando tú reconoces la institucionalidad y le das el valor que tiene la Asamblea Nacional. ¿Por qué es lo que quieren ellos, Blaymir? No tener Asamblea. ¿Sabe por qué? Para gastar sin control, para endeudar al país sin control. Eso es lo que ellos quieren. El año pasado, Blaymir, se aprobaron créditos adicionales sin el control de la Asamblea Nacional. Endeudaron al país, vendieron, hipotecaron Citgo, que es una empresa de PDVSA. Está hipotecada, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Hicieron un arco minero que lo denunció el general, que libera alcalá Cordones, creo que en este programa o en otro programa de Globovisión, que es ilegal, ¿verdad? Y sin aprobación de la Asamblea Nacional. Eso es lo que ellos quieren, gastar y gastar, gastar y robar sin el control parlamentario. Tenemos otro tuit por aquí. Lo tenemos. Mario Luis Sarmiento, ¿qué pasó con la elección de los integrantes del CNE? Bueno, eso se está haciendo. Ya nosotros, de hecho, creo que vamos mañana, hoy va una comisión al CNE, a exigir elecciones. Aquí no hay atajo. Aquí no hay ni golpe, ni contragolpe, ni antigolpe. Aquí lo que hay es la solicitud de un pueblo que quiere expresarse, y la manera de expresarse en democracia es con elecciones. Yo llamo al TCJ, al Consejo Nacional Electoral, a que fije los plazos para las elecciones de gobernadores y que el pueblo venezolano decida dónde está la mayoría. Nosotros estamos dispuestos a contarnos también como Asamblea Nacional, si hacemos un acuerdo político para que haya una elección general. Una mega elección. Una mega elección. Pero ahorita la que corresponde es la elección de gobernadores, y eso ha debido realizarse, esas elecciones han debido realizarse en el mes de diciembre del año pasado. ¿Por qué no lo hicieron? Porque iban a perder todas las gobernaciones. ¿Qué quieren ahorita? Oxigenarse y cuando estén en condiciones, hacer las elecciones. ¿Verdad? No. Las elecciones tienen un plazo. Este es el único país del mundo, Vladimir, donde no hay un cronograma electoral. No hay un cronograma electoral. Dice, durante el primer semestre del año 2017, no. Eso tiene que tener un día y una fecha, porque a los gobernadores se les venció el plazo ya. Te agradezco mucho que hayas venido, José. Muchas gracias. Y un gran saludo a la gente del Valle, de Corte, de Rosalía. Estoy aquí por ustedes, porque me hicieron diputados. Y yo quiero saludar a todos quienes nos han escrito en nuestra etiqueta Guerra a la Una. Así que bueno, nos vemos mañana, aquí en Globovisión. ¡Gracias!